Bienvenidos a Lánzate, yo soy la Peca Asesina, hoy nos encontramos en el 140 aniversario de Levi's del modelo 501 que fue el primero que crearon. No sé qué nos espera, seguramente vamos a entrevistar muchísima gente, así que no se muevan, no se despeguen, seguimos aquí. En 1886, su propósito era demostrar la fuerza de los pantalones y reforzar el patente de remachado de ropa. Además de que muchos hombres eran analfabetos, y es posible que el uso de un símbolo en el parche ayudara a los consumidores a identificar los productos de Levi's, Trucks & Company. Ya muchos no sabían leer el nombre. El nombre del fit de los jeans Levi's 501 surge del número de lote de mezclilla a partir de los cuales se crearon los primeros jeans de este modelo y desde entonces la marca asoció los diferentes cortes con la nomenclatura de 500. En 1892, los pantalones tienen ya dos bolsillos traseros. Este segundo bolsillo trasero es el que se le llama el quinto bolsillo. Durante 1910, los jeans son cosidos por primera vez con dobladillo. Cinco años más adelante, gana el premio mayor en la Exposición Internacional Panamá Pacífico en San Francisco. Encontramos a Max Villegas. Max, ¿cómo escoges unos jeans? Pues yo creo que los jeans son una prenda básica, ¿no? En el guardarropa. Y depende también mucho para qué los quieres usar, ¿no? Ya sea para ir a la oficina, para un evento, para una comida, para una cena. Creo que los jeans no hay algo en específico. Los puedo usar para cualquier lugar, pero en esta ocasión, si vas, no sé, si vas a un evento de noche, pues algo oscuro. Y en el día algo más claro, tal vez unos jeans rotos. Depende mucho también, ahora sí, como te digo, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. ¿Qué haces cuando se desgasta así, cañón, tu jean preferido? Los corto y los hago shorts. ¿Y cómo los mezclas? Pues los shorts ahorita yo creo que es buena época, ¿no? El short, unos tenis, una t-shirt blanca, una camisa y un saquito. Siempre es triste, ¿eh? Cuando yo hago un jeans, por más que te lo quieras poner, de repente ya no te da, ¿no? Porque ya tiene tantos hoyos que sí ya no se ve con estilo, sino realmente ya pasa a ser una prenda que se ve mal. Y duele, ¿no? Porque encontrar esos jeans que tengan ese corte, que ya te hayan acomodado, que ya no le importan las lavadas, es difícil, pero siempre hay manera de lograrlo. Yo creo que Levi's no es un básico que está en nuestro valor de ropa, no solo mío, en el de todos, no importa qué personalidad tengas, tu estilo de vida, unos Levi's hay para todos. Pues muchas gracias, Max. No, muchas gracias a ti. Pues estamos con un consentidazo de Lánzate, Juan Solo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Fecatú. Bien aquí, contenta de verte. Oye, a ver, platícanos. Entonces, ¿cómo eliges unos buenos pantalones mezclilla para un concierto? Bueno, la neta es que últimamente me había dado como por los skinnies, ahora solo como que me gusta que tengan ondita. No me importa mucho el color porque me gusta un poco el descombine, entonces más bien lo que me siente cómodo. Siempre he cantado así, con lo que me siento cómodo es lo único que me importa. ¿Algo que tenga como, no sé, que estén rotos, que estén deslavados? Sí, deslavados generalmente, entre más rotos mejor, pero tampoco así onda esos que ya casi enseñan la nalga, esos no me gustan. O sea, rotos cool, no rotos de viejos. ¿Te ha pasado que se destrozan tus jeans favoritos? ¿Qué haces con ellos? La verdad es que trato de conservar las prendas a las que le agarro cariño, aunque no me las vuelva a poner nunca, ahí tienen como su lugarcito en el clóset, entonces todos esos ahí están. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Pequita. Seguimos aquí en Lanzate. Vamos a la marca a través de mi familia, mi papá. Creo que Divice se impuso como la marca de pantalones de pescilla, que originalmente era para todos los obreros, pero que finalmente permearon a la sociedad y una generación la adoptó como emblema de liberación. Bueno, amigos de Lanzate, ahora nos encontramos con Dani Magoon. Dani, cuéntame, ¿cómo le haces para elegir unos buenos jeans? Es una ciencia, ¿eh? Es una ciencia, pero sí te das cuenta y tú sabrás, cuando te pones unos jeans y dices, son estos. No sé exactamente qué decirte, porque creo que diferentes jeans le quedan a diferentes tipos de cuerpos, entonces cuando te los pones, que no te saquen gorditos donde no tienes, ¿no? Porque hay unos que, o sea, te aprietan por acá, te aprietan las piernas y dices, no. Entonces tienen que quedar bastante lícitos por todos lados, digamos, y que te sientas cómoda, porque también es horrible traer unos jeans que se supone que son cómodos y te están cortando la circulación. Bueno, estamos aquí con Brandon Peniche. Brandon, ¿cómo escoges unos jeans? ¿Cómo escojo unos jeans? Mira, es lo que más trabajo me cuesta, escoger siempre, bueno, tengo camisas, playeras, pero siempre escoger unos jeans. Yo creo que tienen que ajustarse, bueno, yo busco unos que se ajusten como a mi cuerpo. O sea, no me gustan los jeans muy flojos, no me gustan los jeans muy apretados, no me gustan los jeans muy duros, me gustan más suaves, los colores no me gustan claros, me gustan oscuros. O sea, sí es un rollo escoger jeans. O sea, sí es un rollo escoger jeans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!